Aquí está el acústico. ¿Recuerdan la moqueta? Imagínense que esta es la moqueta. ¿Recuerdan la bonita que tiene aquí? ¿Recuerdan que no va a ser una moqueta? No va a ser más bonitas. Hay una pequeña así de moqueta. Que va hacia acá. Y que va a pasar por aquí. Bueno, pues la sombra que da durante diciembre, en la noche, al mediodía, es esta. Pero si lo marcara cuando el sol se mete de este lado, la sombra la da hacia el lado. Este tipo que está aquí es el tepeyac. Entre el tepeyac y el masante te queda el tepeyac. ¿No? Acá. Acá está, cerca de este tepeyac. Pero pues el sol se mueve así porque todo el año se mueve por muchos lugares. Entonces, en junio, el sol sale por aquí. Y, si tuviéramos una sombra en el centro de la estrella, al momento que sale el sol, se traza esta línea. Y es un sitio que se llama Ayutusco. También es lo que es acá. Ayutusco. Y que, cercado a la fecha, a finales de mayo, principios de junio, hace todo el pueblo, sube, el pueblo de Alenor sube en la montaña, adorar, el único bosque que se encuentra hasta arriba de la montaña, que también tiene un petrograbado que dice, suelo. Con licencia. Bueno. Ahí, nos vemos. Vamos a entrar a un tema todavía más escaso. Esto no... Para llegar aquí, podremos, ahorita estamos con más de eso. Pero, ahorita vamos a levantar un poquito. Vamos a hablar de continuidad histórica. ¿Qué es lo que nos podría hacer pensar que estas piedras que tienen, en el caso del Cerro de la Estrella, en el caso de la paqueta que acabamos de ver, 1700 años, ¿qué nos puede hacer pensar que hoy en día podría ser un segundo lugar, o destacado, que nos diera por ahí? Pues, ¿dónde tendríamos que empezar a buscar? Si es verdad que existe algo en los habitantes, los descendientes de los que estuvieron ahí, hace un milagro. Estos son los pueblos originales. Esto, lo vas a enfocar un poquito, regresando al campo deconstructivo de Aparicio. Lo vas a enfocar en estos pueblos, ahorita. Podríamos hablar de cada uno de los pueblos, que ya estamos a base de ellos. Vamos a hablar de Atoyac, que hemos estado mencionando toda la conferencia, de Tetepilco, de San Andrés Tetepilco, de San Sebastián Foto, Atropulco, o San Sebastián Foto, Atropulco. Atoyac está en Benito Juárez, en Benito Juárez, en Benito Juárez, Tetepilco, que está muy cerca también de ellos, sin embargo, es el de la suelista Palaca, y San Andrés Tetepilco, Atropulco es Xochimilco. Aquí, hacerse un acercamiento al mapa, aquí está el curso de Atoyac, que se sitúa justo a la orilla del lago. ¿Por qué justo a la orilla del lago? Porque era muy fácil, desde ese punto, observar todas las montañas que hay. Ustedes, se fijan rectamente en un mapa, donde el mapa que está un poco más atrás, donde hacían la X, completamente, ahí quedaste en la cruz otra allá. Pero es el centro del mapa, es el centro de casi todo el baño. Entonces, probablemente, allá de nada han pasado, muchas personas, haciendo observaciones astronómicas. Y por este lado queda, la Tupilco, 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 y siguiendo con esta, los caminos que existían en esa época, como el marcar en el mapa, tiene este, este punteado, es un animatorio, porque llega a ser una estrella, está Tupilco, la Tupilco, esta es la, la Tupilco, que está, en la estación, en el bus, la que presenta el arquitecto, y esta calle, la de la Valle, y esta es, y esta es, la de los misterios, que va hacia, el Tupilco. Si esta la colocamos, así que abajo, lo que vamos a encontrar, va a ser, un elemento, en el centro de la Valle, al vértice, y como les daba, en la cámara, recordemos, que aquí está toda la seranía, aquí está la otra tecla, aquí está toda la seranía, entonces, este es un punto céntico, simplemente es el centro, donde si te paras, puedes ver casi todo. ¿Qué es lo que, nos vamos a atrever, a mencionar el día de hoy, también, también es lo que se ha luchado? Este, si nosotros, usamos, lo que voy a decir nuevamente, que para muchos de los agentes, se debe tener, bastante, demasiado trabajo. Es lo siguiente. Nos mudimos, de la Cusco, hacia Santa Fe, hacia Pilar, nos mudimos, hacia Santa Fe, en la Cusco, 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 y hacia acá, está, en la Cusco, en la Cusco, esta línea, se debe prolongar, más atrás de la Cusco, porque, acostumbramos a caminar, sabemos que, hacia atrás de la Cusco, lo que vamos a encontrar, va a ser, el camino a Chasna, y, sabemos, también, que hacia el Pucateco, pues, está, el signo de San Ramón, en la Cusco, en la Cusco. Esto que está aquí, en la Cusco, aquí, es, el cerro de la estrella, y, en la Cusco, adentro, aquí, la conjunción, que nos llamaba, el arquitecto, de, los reméditos, de los reméditos, de los reméditos, de los reméditos, y, el chumico, y, también, una, alineación, muy peculiar, con el Pucateco, que está en el momento, de repente, justamente, el mes de diciembre, desde aquí, se puede observar, salir, por la boca del volcán, el sol, al amanecer. Entonces, hacemos un poquito de imaginación, y lo que tenemos es, una, que es, un poquito de ser, ahí, y, como decíamos, en el caso del equinocio, en el caso del, demás, como se forman estos, un poquito de, 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 esto, en el Tahuacán, lo podemos encontrar así, que, esto, lo llaman, un pinche, que significa, movimiento, que puede ser, muy bien, el movimiento del tiempo, con esto, usamos, imaginación, nuevamente, el centro, a la cruz, y, cerquenos a la cruz, esto es, el Tahuacán. Entonces, nos vamos, a Hidalgo, tal vez, un plano, pero, un poquito, actócalo, un centro, importante, en la época, principática, también importante, de, eh, la colonia, y, que podemos encontrar, normalmente, esta parte, en el centro, sus cruces, aquí, y, sur, delito, ¿verdad? Pero, aquí ustedes, podemos encontrar, la oportunidad, que está, levantada, como si, esto, puede ser, bien usado, en esa época, para las construcciones. Cuando querían orientar, un, este, edificio, una construcción, una casa, o, y tal, cualquier cosa, esto podría haber servido, muy fácilmente. ¿Por qué? Porque, si tú ya sabes, por donde sale el sol, lo que vas a hacer es, por un parido, al centro, donde te refleje la sombra, el horario, el semil, pues ya vas a saber, donde queda el norte, que te salen, que se salen los super�tes, aquí, caminesta, aquí a mañana, quemen los super�tes, yizer las estrellas, quizás. d.